le va a dar empuje le va a dar empuje y sabemos que en la república dominicana que esto pasa en todo el mundo de repente una mujer se separa de un hombre siempre el hombre no le daba ni para los panties si ni un peso para un panty me daba pero extrañamente el hombre anda como el gallo desplumado por ahí el gallo que siempre anda de meme, desplumado desculado llevándoselo quien lo trajo si andaba en jipeta ahora va a volver a dar en chancleta y va a volver lo mejor que le puede pasar es que vaya a caer a la casa de su mamá pero la mujer extrañamente en par de días que siempre dicen que no tenía ni uno y que no le daban nada aparece en ella así en jipeta y ella más buena moza que nunca entonces tú dices hay un problema entonces ahí empieza la tiradera eterna hacia el padre que era lo peor que había en el mundo y esto daña totalmente la familia porque ya desde que hay un hijo usted tratado a esa persona de yo Gracias por ver el video.